Oye, qué increíble, qué increíble es este show, mira. Desde España, tía, nos vamos por allá, para Puerto Rico, bendito nene. Y después nos vamos para Colombia, fai, sucesan lindas. Todos nos vamos, pero la verdad nos vamos a ir todos, pero a bailar. Nos vamos a poner a bailar con este ritmazo que nos trae nuestro invitado, que está esta noche ya en el escenario, él es... ¡Fonseca! Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal. En el aire y detengo a mi lado y pienso sin pensar. Eres mi razón, mi calma, mis obligaciones y mi voluntad. Yo soy dueño de un sequión que te puedo prestar cuando te sientas mal. Eres pura medicina, pero naturista y eres vida en azul. Voy con la atención abajo y voy buscando ganas para calmar mis años. Y si pierdo el norte, entre nueve y pierdo hasta el orfato y pierdo libertad. Ya no sé ni en qué me pierdo, porque cuando busco te vuelvo a encontrar. Y a todas partes te sigo. Si por allá anda la luna y en todas partes te sigo. Entre mi vida y la tuya y a todas partes te sigo. Entre mi vida y la tuya. Entre mi vida y la tuya. Entre mi vida y la tuya. Soy viajero compulsivo, un poco distraído y tú siempre me buscas. Cuídame que estoy perdido, lluvia en el camino. Agua de coco y de uva. Vivo siempre agradecido, aunque me contradigo por buscar mis excusas. Te confieso que tú entiendes mejor que yo mismo. Lo que tanto me jodan todas partes te sigo. Si por allá anda la luna y en todas partes te sigo. Entre mi vida y la tuya. Ya todas partes te sigo. Si por allá anda la luna y en todas partes te sigo. Entre mi vida y la tuya. Pasa el miedo en tus ojos negros Pasa el tiempo, me sigo queriendo Y en mi vida, tú eres vida Cuando me miras se curan todas mis heridas Pasa el miedo en tus ojos negros Pasa el tiempo, me sigo queriendo Mi vida, tú eres vida Cuando me miras se curan todas mis heridas Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Y entre mi vida y la truja y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la truja Entre mi vida y la truja